¿Qué tal, Nakamas? ¿Cómo estáis, guapísimos? Chicos, un corazoncito por Mariona, todos en el chat. Que tenga una buena vez. Estamos hoy en un directo guay. A mi izquierda, a vuestra derecha, nuestro querido sensei, Rodrigo. Ya segundo directo que se viene con nosotros. La otra vez solamente se te veía la mano de vez en cuando. Ah, sí, es verdad. Porque la cámara. Y a mi derecha, a vuestra izquierda, mi querida niña, Mariona, que está un poco nerviosa. Tío. ¿Qué nerviosa la cara? Os recuerdo, aunque no la tenga por aquí, os recuerdo que estamos sorteando la figura de Yamato este mes, ¿de acuerdo? Si llegamos a los 500 Nakamas, se duplica el sorteo y también sorteamos el tomo 104, traído exclusivamente de Japón. Hoy venimos a leer un capítulo, el cual, pues como siempre, el señor Rodrigo ya se lo ha leído. Y por otro lado, Mariona, que tampoco te lo has leído. Mañana la gala pirata, qué ganas, qué ganas. Que por cierto, ya podéis estar todos en el canal de Yousef, viéndolo. Los que no pueden estar presencialmente, ya podéis estar ahí. ¿Cómo se llama este capítulo, Godasan? Todo lo que deseas puede existir en este mundo. ¡Ueh! 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 Empieza bien, ¿eh? ¿Quién coño es este pavo? No, este tío, este tío es del Bajo Mundo. Este tío es del Bajo Mundo. Este tío estuvo en la boda de... Este tío estuvo en la boda de Big Mom. Sí, eso es. O el desolado viaje marítimo del Germa, Jacquemino Dufel, filántropo y benefactor del Instituto de Investigación Pacífico, MADS. Hostia, esto, este título, este título es muy parecido a la frase de Willy Galón. Willy Galón es un físico que no se sabe en qué momento del manga, o sea, en qué momento de la historia de One Piece apareció, pero se vieron unas anotaciones. El barco gigante que cayó de Skypeía. Ah, coño, sí. ¡Pum! Ahí hay unas anotaciones. Ese barco es de hace 200 años. Hay unas anotaciones ahí que se encontraron que pone todo lo que el ser humano pueda imaginar puede ser llevado a la realidad. Todo lo que deseas puede existir en este mundo. Es muy parecido. Incluso no sé si literalmente en Japón será la misma traducción y ahora pues el mismo significado y se ha traducido diferente, no lo sé. Pero que además salga un barco en la portada, cuidado también. Yo interpreté esa frase un poco a la sakuma no mi, ¿no? O sea, como que todo lo que puedas imaginar puede ser creado por el ser humano. Yo me callo, no me... Pero yo no puedo... Lo siento. ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Atra Samás yo ha derrotado! ¡Son invasores! ¿Por qué el Cyper Pool está actuando así? Oye, ¿soy yo o Jim ve adelgazado? Sigue creciendo el alboroto por todo Ejeth, normal. Y recordemos esta situación, ¿eh? Que es como cerró el capítulo la semana pasada. Luffy frente a Rob Luchi, que esta mujer de aquí le tiene un paquete a Luchi que no puede... No puedo con mi Luchi, tío. No puede con ella. Dice que es un pesado. Pero Jim ve está a dieta. A lo mejor es que él se comió la ensalada y Luffy se comió la hamburguesa. Puede ser. ¡Uah, Rob Luchi! ¿Por qué se acojonan, tío? Es que es más mono. Estos tipos, al parecer, están detrás de Vegapunk. ¿Qué haces aquí, tipo de la paloma? ¿Qué nostalgia me da? ¿Qué nostalgia me da el leer tipo de la paloma? Bueno, pero es que la paloma Hattoshi era... Hattori. Lo mejor Hattori. Esta es una isla del... Todo tranquilo. ¡Eh! Parece que no va a pelear, ¿no? Se ha desconvertido de tigre. Esta es una isla del gobierno mundial. Lo sé, pero no estamos haciendo nada malo. Ya nos vamos. Date prisa, Luffy. Debemos irnos de aquí. O sea, quieren pirarse por patas de EG. ¡Qué fastidio! Son los Mugiwara. Llego el Ribbon y también está con ellos. No vayas a intentar ponerle un dedo encima. Luchi. ¡Ojo! Ahora Mugiwara se ha convertido en un Yonko. No puedes pelear con él si no tenemos el permiso de nuestros superiores. ¡Ojo! Yo creía que era en plan como un golpe de realidad de... Oye, está muy por encima tuyo. Está muy chetao, chico. Te encargo a Bonnie. Jinbe. Bien. Qué majo. Es correcto. No se puede pelear contra un Yonko ya que una simple pelea podría escalar hasta convertirse en una guerra. Uf, esto es un aviso de lo que va a pasar en un futuro. Hay que informar de esto a la Marina. ¡Oye! Va a darse de hostias. Sí, sí. Va a ir a reventarle el Luffy, ¿eh? Va a ir a reventarle. A ver, a ver, a ver. Va a ir a reventarle. No. Ah, no, mira. Ya está yendo a donde Atlas parece, ¿no? Hostia, se va a rayar, ¿eh? Luffy se va a rayar con esto. Tú eres... ¡Oh, es ella! Es la chica de hace un rato. Claro, que está reventadísima Atlas, que no debería ser una... Luffy se cabre. Sí, pero no debería ser una preocupación porque es un robot, se supone. Sí, pero igualmente a Luffy eso le da igual. No, no, claro. A Luffy sí. A ver, es que a Luffy yo creo que hay un peluche, le arrancas un brazo al peluche y como el peluche... Alguien le tuviese cariño a ese peluche, o el peluche hubiese sido comida. Cagó, ¿no? Cagó, pero literal, literal. Sé que no debo pelear contra el peluche, pero uff, cómo me gustaría, cómo me gustaría un Luffy follándose a Rob Luchy ahora mismo. Luffy, Luffy practicando la zo... Atiéndela, por favor, Chopper, lo haré, aunque creo que esto sería un trabajo más para Frankie que para mí. Hombre, pero tiene pinta, ¿no? No te metas en esto, a fin de cuentas es problema del gobierno. Esta chica no se alimenta. Es que me encanta Luffy, es que Luffy funciona más en la comida. Me ha dado de comer, me cae bien. Uff, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu. Cuando hay un panel que es cuartel general de la marina y la M de McDonald's esa, o Marelloa, es como, ay, cuidado. A Kainu, este va a ser a Kainu, ya verás, ¿eh? Los Mugiwara están en la isla del Jef, ¿por qué están ahí? No, a Kainu, bien, ahí están esas cejitas de a Kainu. Ya veo, de modo que se ha complicado la situación. ¿Habrá descubierto, Vegapunk, las intenciones del CP0? O sea, que estos saben, ¿vale? A Kainu y compañía saben las intenciones. Sí, al parecer lo han forzado a adelantar la operación. Ese mocoso es capaz de declarar una guerra sin avisarme. ¿Esto están hablando de Luffy o de Rob Luchi? Yo creo que será de Rob Luchi. El avisarme es como... Claro, yo supongo que será el CP0, pero a lo mejor Shiro Higge sí que avisó cuando Fauman Info. ¿Puede ser también por eso? Mandó un correo certificado. Si asumimos que... Es que están hablando ya de una guerra, tío. Todo el rato, ¿eh? Ya, 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 tío. Es que se... Están soltando la puta guerra todo el rato, ¿eh? Es que no queda nada, tío. No queda nada para la guerra. Si asumimos que Vegapunk se ha aliado con los Mugiwara, entonces podríamos perder una enorme fuerza militar. Ule, ule, di que sí. ¿Qué hay de Kizaru? De acuerdo a lo acordado, ya está camino a Ejed. Uy, cuidado con Kizaru, ¿eh? Cuidado con Kizaru. Dile a Luchi que espere a que llegue la marina. Bien, tiene previo de pelear contra Mugiwara. Pero también es verdad que me parece un detalle curioso lo de Rob Luchi, de que sea capaz de saltarse a las normas cuando... ¿Pero se ha saltado? De momento no. Por eso estaba transformado y se ha puesto en la forma normal. Sí, pero aún así, quiero decir, me sorprende esta actitud de Rob Luchi de mínimamente tentado a pelear, porque Rob Luchi se nos presentó como un tío prácticamente lavado de mente de que solamente iba a acatar las órdenes de lo que sus superiores le mandaran. Y en Enes Lobby se vio así, totalmente. Aquí ya le vemos como con un poco más de personalidad. No puedo con él. Ejed, volvemos, ¿vale? Nuevo mundo. Ejed, guau. Espera, Luffy. Coño. Está en... Está en el... Está en Year 5. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Pero hay dos? Sí, hay dos. ¿Qué? ¿Qué? Momento, momento, momento. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Vamos a seguir leyendo. Guau, espera, Luffy. Luffy. Déjame leer. Luffy. ¿No recuerdas tu posición? Porque en teoría todos le han dicho que no... Si continúas este incidente se saldrá de control. Pero este es Rob Lucci, pero tiene como... Si quieres te lo digo. No, no, no. No digas nada. Tú la boca cerrada, perro. ¿Quién es ese Rob Lucci se veía así antes? ¿Qué? ¿Qué? Guau. Tiene una apariencia peculiar. Vaya velocidad. Existen muchos tipos de despertar entre las frutas Zoan. Esto se debe a que cada usuario tiene su propia personalidad. Muchos tipos de despertar de Zoan. ¿Esto es una inventada? ¿Qué coño está pasando aquí? ¡JUUU! ¡Mira qué leches es este! ¡Míralo! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta fumada es esto! ¡Qué pepino! Ahora no, ¿eh? Ahora que ahora mola Rob Lucci, ¿eh? Ahora se está guapo, ¿eh? ¡Mira ese bicho! Esto es una zona mitológica. Muy guaran, te has hecho muy fuerte, pero no creas que eres el único que lo ha hecho. Esto me encanta. Está poniendo a Rob Lucci donde se merece. Mira la sonrisa de perturbado mental que tiene. Mira la puta sonrisa de perturbado. ¡Uf! Me recuerda un poco a Kurohige. ¡Tengo chavales! Estoy temblando. Me recuerda un poco. Es que encima es una sombra. Es que es rollo Kurohige. Es como el Gear 5. ¡Uf! Esto es muy... ¡Mola un montón! Esto es muy pepino. ¡Qué puta fantasía! Esto es muy pepino. ¿Neko Neko no mi? ¿No, no? ¿Modelo Leopardo forma despertada? Pues... Me la pone tiesísima, pero me parece una sacada del ojete de Oda de porque sí, en plan de... Voy a poner a Rob Lucci al mismo nivel que Luffy porque me sale de la polla. No diré nada. Puede... Puede meterme un zas en toda la boca en la siguiente página. Me cae como el culo. Detente Lucci, no tenemos permiso para hacer esto. Vamos a ver. ¡Shaka! ¿Lo has visto? Ah, ha aparecido el Guerrero Blanco. Ah, vale, Luffy. ¡Wow! Es el verdadero Vegapunk. Aquí todo flipándolo. Aquí porque está estático, pero imagínate Vegapunk con un toque realista y en movimiento... Con la lengua así, con la lengua así, con la montana así, viene bajando. ¡Shaka, shaka! ¿Dónde está apareciendo el Guerrero Blanco? ¡Hago! Cuéntame sobre esa transformación de Mugiwara. No teníamos ni idea de que la tuviera. ¿Acaso será otra de las habilidades de la Gomu Gomu? Nos va a hablar, ¿eh? Nos va a hablar Vegapunk de la Gomu Gomu. La Gomu Gomu no mi no está registrada en la ancestral Wikipedia de la Sakuma no mi. Es lo que comentamos. Aún así, sí, aún así, él mismo la ha llamado Gomu Gomu. ¡Qué hermosa forma! Es idéntica a la del dios que ha sido mencionado en antiguos textos. Un dios, dice, está hablando de Luffy, pero si solo es un idiota. ¿Vale? Eso me encanta. ¿Vale? A ver, sí, hablo de él. Es el guerrero de la liberación que siempre bromea y hace reír a la gente. Y que es conocido con otro nombre. El sol del dios. El dios de los... ¡El sol, Luffy! ¡Es un solete! ¡Es un solete! El dios del sol, Nika. Ja, 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 ja. Es que es literalmente una deidad. Es que se está despoñando. El Rob Luchy yendo a muerte contra él, ¿sabes? Y el pavo despoñándose. Es que qué poder más guay, tío. Nika jamás había oído hablar de eso. Eso se debe a que es un nombre que ha sido borrado de la historia. ¡Uf! O sea, yo tengo el presentimiento de que quedan cosas. ¿No? Es que llevo haciéndoles caras todo. Me imagino. Sin embargo, mientras haya gente que siga creyendo en él, nunca dejará de existir. Mira la cara, tío, qué mono. Es Rob Luchy yendo a muerte. En plan, te voy a reventar, hijo de puta. Y lo fui... Un dato curioso. Aquí recuerda una caricatura, obviamente porque está basada en eso. Y este estilo de animación, que es súper antigua, se llama rubber animation, creo que era algo así. O sea, ¿qué ves? Animación de goma. Y es curioso porque, claro, es la fruta con la que hemos creído siempre que ha tenido Luffy. Y de repente en el Year 5, en el despertar, te ponen que esos poderes son como esa antigua animación de goma. Sucede lo mismo con las Akuma no Mi. Espérate, aquí se viene algo, ¿eh? Aquí se viene algo potente. Vamos a releer esta última parte. Sin embargo, mientras haya gente que siga creyendo en él, nunca dejará de existir. Todo lo que desees puede existir en este mundo. Por ejemplo, sucede lo mismo con las Akuma no Mi. Es que es la puta frase del puto Willy Galón, tío. Os lo dije, ¿eh? Os lo dije y es que se está confirmando casi seguro, tío. Las Akuma no Mi son creación del ser humano y Willy Galón, no creo que fuera el creador, pero... Cuidadín, cuidadín. Vamos a ello, ¿eh? Vamos a... Uf, qué choque. A ver, las Akuma no Mi no son otra cosa que una posibilidad de evolución humana que alguna vez alguien deseó. Ah, sería genial que fuese capaz de... Ojalá pudiera hacerlo. Pero sus poderes son habilidades que existirán en algún futuro de la humanidad. Mientras tanto, se están dando de hostias Luffy y Arfai con un Lord Rob Luchi que está... Es que está guapísimo. Esto mola que flipas. Está guapísimo este puto Rob Luchi. Esta viñeta, recuerda... ¿Cuál? La de abajo, chocando. Esta de aquí, la que les ha pedido el puñetazo es la misma que la de Enes, lo vi. Salió igual, sí. Hubiera estado guay que no chocaran, pero claro. Si Luchi no tiene hack del rey... Claro, es que tú me estás poniendo a Luchi a un nivel de... Bueno, Luchi... Por lo tanto, son algo antinatural. Esa es la razón por la que la madre naturaleza representada por el mar las odia. Cargan con ese castigo solo por el hecho de existir. Las habilidades de los usuarios son un cúmulo de deseos que alguien imaginó poseer en otra realidad. Y Luchi está guiñando, ¿eh? Me encanta. Es que el puto guiño, tío. Hay tantas referencias en el manga a siempre con un ojo cerrado. Esa es la teoría que tengo sobre eso. No tiene sentido pensar si existe un dios como tal o no. ¿No les parece curioso el mundo en el que vivimos? Y todos flipándolo, claro. Aquí se ha revelado literalmente que las Okumanomi efectivamente no son algo natural. O sea, aquí, por mucho que todo el mundo lo supusiéramos, aquí se acaba de revelar de manera oficial en el manga que es una creación del ser humano. Pero aquí los Mugiwara se están enterando de que Luffy tiene la fruta de un puto dios. De que el retrasado de Luffy es un... Sí, pero ¿sabes quién sigue sin darse cuenta, no? Luffy. El propio Luffy. Y morirá, y morirá y no lo sabrá. No lo sé, no lo sé. Luffy nunca va a saber que tiene la Ito Ito. Luffy siempre va a pensar que es un hombre de goma. ¡Ojo! Los pacifistas, o sea, los serafines. Se supone que hoy era mi día libre de ojos. Es que Sentomaru va a estar de nuestro lado. A mí me parece muy fuerte. Es una ruptura de mente. ¿Estás segura? A ver. Bueno, es el... A mí me gustaría que fuera de este... Va a estar un poco dividido. Por un lado, Sentomaru es el guardaespaldas de Vegapunk. Entonces, debería estar a favor nuestro. Pero por otro lado, es el sobrino de Vegapunk. O sea, de Kizaru. Y aparte, si Vegapunk automáticamente ahora está incumpliendo alguna ley del gobierno, es como que Sentomaru ya podría tener ese derecho a rechazar, defender a Vegapunk. Este no sabe dónde está Kizaru. Kizaru va a aparecer. No te preocupes que Kizaru está en una carrera de ver quién vuela más rápido con Kuma. En verdad. Kizaru apareciendo, yendo a ir a por Luffy. Luffy, que está con Luffy, y decir, ¡oh, mierda! Y Kuma, pum, parándolo. Olo, sería la polla de eso, pero lo dudo demasiado. Si pasara, te pongo a llorar. Oh, viejo pan, ¿qué debo hacer? Capitán del Escuadrón Científico del Cuartel General de la Marina, Sentomaru. Esto ahora se lee aquí abajo, ¿no? Es que yo creo que va a estar más de parte de Vegapunk que de... De momento, sí. A ver qué pasa cuando venga Kizaru. El Shaper Pool son aliados y los piratas enemigos. ¿Debería ordenarles que peleen contra el CP0? A los serafines, que los tenemos aquí. Te equivocas, Sentomaru. En realidad el CP0 está tratando de matarme. Siento pedirte esto, pero ¿podrías deshacerte del CP0? Espera, eso no me convierte en un traidor también. Así es. Creo que debí preguntarte primero si podrías hacerlo. Vamos a ver un poquito la imagen, que me mola mucho ver... Es que el Mihawk es la elegancia personalizada. Mira, Boa es monísima. Me da ganas de adoptarla, tío, te lo juro. Sentomaru. Hace mucho tiempo, aquel que te adoptó, cuando no tenías nada que llevarte a la boca, fui yo. Ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué piensas hacer? Estás poniendo un poco de presión para que tome mi decisión. Qué grande sentomaru, qué majo. Mira, el serafín Kuma, ¿vale? A ver, ese tipo cuenta con tres serafines. Será complicado enfrentarlos. Es que, ¿qué fuerza tienen los serafines? Para que Kaku diga que va a ser difícil. Oye, ese Ber, acaba con ellos. Es imposible, Kaku. Nos llevan mucha ventaja. Ese Ber, deshazte de esos agentes del gobierno. Maldita sea, es verdad. Nuestro nivel de jerarquía... ¡Ostos, lo dije! ¡Esto lo dije! Dije que Vegapunk es quien ha puto creado a los serafines. O sea, obviamente, Vegapunk va a poner la jerarquía de órdenes. Evidentemente. ¡Qué buena, tío! ¡Maldita sea! Es verdad. Nuestro nivel de jerarquía no funcionará. Ese tipo tiene una mayor que nuestra. Que la nuestra, perdón. Sí, las órdenes de autoridad a las que obedecen los pacifistas son distintas. Incluso si el Gorosei les diera órdenes vía Dendemushi serían rechazadas. Primero el Gorosei, luego Vegapunk y Sentomaru más. Ah, y portadores de chips... ¡Qué autoridad! Sí, sí, sí. Portadores de chips... O sea, hay algunas personas que están por encima de todo. Lo que me sorprende es que Sentomaru esté por encima de Vegapunk. No. Sentomaru es el tercero. El primero es el Gorosei, luego va Vegapunk. Ah, vale. Va a Sentomaru y por cuatro a lo mejor el CP0 que tiene un chip de autoridad. Vale, pero entonces quiero decir, ¿por qué dices si las órdenes de autoridad las obedecen? O sea, que incluso el Gorosei serían rechazadas. Ah, deben estar presentes. Vale, Dendemushi. Vale. Además, si acabamos con los serafines, causaríamos pérdidas al gobierno. Actuaste sin medir las consecuencias. Luchi. Gomu Gomu no. Ojo, un ataque. Mogura. ¿Qué es esto? Ah, vale. Es con el despertar. No, sí, sí. Pura pistol, ¿vale? Pistola, topo de goma. O sea, golpea el suelo y con el despertar se folla a Robbucci. A ver, me imagino que el suelo... Se, 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 será que... Ahora puede ser la puesta. Me imagino que el suelo será que es baldosa, deformada, pero parece rollo como cuando... Como, sí, sí. Vórtice, tiempo, en plan... Espacio. Ve con ellos. Ese Snake guía a los Mugiwara al cohete vacío para que lleguen al domo fronterizo. Lo del cohete vacío me está empezando a dar unas paranoias mentales con la luna, flipas. Ese Hawk, ese Shark retengan al CP Zero. Es que ahora mismo los Mugi, aparte de ser dioses ellos ya, es que están chetadísimos. O sea, es que... Ya, ya, ya. Chopper, no puedo creer lo que ven mis ojos. Claro, está viendo a un puto dios de la liberación. Ah, bueno, no, está viendo, claro, como la marina le está ayudando, sin quererlo. Es que es muy fuerte. Lo sé, también lo noté y es idéntico a ti. Ah, bueno, claro, coño, que está viendo al puto serafín de Jimbo. Ah, vale, claro. Está viendo a su serafín. O sea, imagínate tú que vas ahí con Luffy y de repente te ves a ti en pequeño. Eso de... A cámara lenta. ¿Qué coño? Todas esas personas de piel oscura se parecen mucho a los antiguos Shichibukai. Destacan antiguos. Está bien. Es posible que no veamos un low, un buggy, un tal. Pero sí un dofi. No me digas que nos han clonado. ¡Oye, Masakiri! Masakiri será... Ah, vale, este. Ah, por cierto. Sentomaru. ¡Mucho tiempo sin vernos! Ay, qué majo es Luffy, tío. Mugiwara, no me llames por el nombre de mi arma. Somos enemigos. Por cierto, ¿en serio te llevarás contigo el viejo punk? Sí, él me pidió ese favor. Por mí no hay problema. Es que... Es que... Es que míralo, tío. Es que es... Literalmente es Dios. No sé si puedo confiar en ti para decirte esto, pero... Has llegado a convertirte en un yonko y no puedo llegar a entender esa nueva apariencia tuya. Está... Está... Está petao. Mira, mira, ha habido ahí... Mira esto. Ha habido un shoru ahí o algo, ¿eh? ¿Sigan? Se lo ha follao. Se lo ha follao el Sentomaru. Se lo ha follao. Espero que no haya quedado aquí. ¡Ha acabado aquí el capítulo! Ah, no, no ha acabado ahí. ¿Qué joder? Lo ha perforado sin peda... Por favor, dime que... Pasa algo, aunque sea... He visto que hay mini viñetitas. ¡Dome algo! ¡Dome un Kizaru! ¡Un Kuma! ¡Dome algo! Solo tenemos que eliminar a quien los comanda para que los serafines sigan nuestras órdenes. ¡Qué puto tío más inteligente, tío! Bueno, está Vegapunk también por ahí. Vegapunk está por encima, ¿no? Sí. A ver, me ha molado mucho el capítulo. Ahora, no me parece equivalente al hype que me habéis creado. Ya. Estoy acuerdo con eso. Me parece un capítulo muy pepino y que si me hubierais metido el hype normal, lo hubiera flipado mucho más de lo normal. O sea, es un capítulo por encima de la media, sin ninguna duda. Pero, no me parece un capítulo nivel... ¡Wow, no sé qué! Y nada más, Nakamas. Hasta aquí llegaría esta reacción con mis dos queridísimos compañeros. Rodrigo, por un lado, nuestro querido profe, que ahora seguirá en Twitch traiéndonos el análisis. Y mi preciosa, querida, guapísima, niña mía, Mariona. Que, nada, pues eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta reacción. Suscribíos al canal. Ahí debajo lo tenéis, ¿vale? Suscribíos si todavía no lo estáis para seguir ayudándome a seguir creciendo. Y recordad que sábado, mañana, a las 9 de la noche, gala pirata en el canal de Yousef. Os lo dejaré en la descripción para que podáis entrar, ¿vale? Porque vamos a estar ahí. Ya sabéis que estoy nominado a cuatro premios. Estaremos muchos youtubers. Está preparadísimo de manera increíble a modo de producción, con cámaras por todos los lados, pasillo, alfombra roja, presentadores. Concierto de inicio. Concierto con Monkey D. La, todo brutal. Así que el Twitch ahí debajo también, ¿vale? Pero sobre todo ahí si hemos suscribido, cabrones. Un besazo en la camas y hasta nuestro próximo vídeo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!